Música Un buen lote de cédulas de identidad supuestamente falsificadas, equipo de impresión, documentos y sellos de abogados, empresas e instituciones son parte del equipo decomisado por parte de la Dirección Nacional de Investigación Criminal en un Bienes y Raíces que operaba en Barrio La Isla donde supuestamente se falsificaban documentos y se detuvieron a cuatro personas para investigación El día de hoy hemos allanado producto de una investigación debido a que nosotros tenemos varias denuncias de personas que se han visto perjudicados porque llegan las empresas como Credomatic, como Claro y otro tipo de empresas a decirles que tienen una deuda pendiente y que deben de pagar porque ya tienen muchos intereses moratorios y las personas no se dan cuenta se empezó la investigación y se determinó de que en algún lugar estaban falsificando documentos por lo tanto nosotros producto de la investigación allanamos la propiedad, el negocio Bienes Raíces Cooper aquí en el Carguacho Los Primos en el barrio La Isla en donde se le hizo un registro respectivo en donde salió como resultado pues que encontramos 27 tarjetas de identidad estamos verificando si algunas son verdaderas o otras son falsas cuatro licencias de conducir falsificadas tienen 11 sellos de diferentes instituciones y empresas y dos licencias o formatos de licencias de conducir sin fotografía solo para instalarles la fotografía tenían todo el equipo, en la computadora tenían los diseños de toda la licencia incluso de la hoja de integrantes penales que da la NIC y de otras, llevamos también constancias de empresa porque al solicitar un préstamo pues la institución bancaria o la institución crediticia le solicita constancias de empresa ellos tenían las constancias ya algunas empresas y otras digitalizadas en los monitores y tenían los diferentes sellos de las diferentes empresas para hacer esa constancia todo esto se incautó en estas horas de la mañana y tenemos realmente cuatro personas requeridas para constatar a ver si tienen participación en este delito pero si algunos se encontraron en el monitor al momento del allanamiento uno estaba trabajando en la computadora por lo tanto esto va a ser presentado ante el Ministerio Público La investigación después de muchas denuncias se identificó el bienes raíces que operaba en los predios de un car wash y los detenidos serán remitidos al Ministerio Público Usurpación de nombres, estafa, falsificación de documentos y otros delitos ahí que se le van a imputar pero si tienen una serie de delitos que se le imputan a ellos por lo tanto nosotros vamos a hacer un trabajo exhaustivo durante el día de hoy terminando de requisar el negocio este y posteriormente remitiendo todo lo encontrado al Ministerio Público ¿Estas personas tenían acceso a imprimir cualquier tipo de documentos con firmas y todo? Así es, ellos estaban firmando incluso aparecen unas licencias con un nombre con la misma fotografía y después posteriormente aparecen otras licencias con la misma fotografía pero con otro nombre esto recuerda que el objetivo primordial de ellos pues era obtener créditos en diferentes empresas para poder ellos agenciarse de dinero y a nombre de otras personas Formó Yasmira Locandro y en cámaras Carlos Hernández es ¡Gracias!